Música 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 Tiene al pintero el contado amor Seguro que te ha sido desnidado De un hombre que ha sido como Dios Acaba por volver a su pasado No, no puedo responder amor Lo único que es ver es el teatro Y eso no hay fuerza ni ley Que lo pueda mover Eso es sagrado Y en lo largo de acá para acá Puede todo decir perdón Pero seguro por Dios Que nunca llorarás Por lo que fue mi vida Yo en lo largo de acá Por lo que fue mi vida Quéiveré Tiene al pincón Tiene al pincón Lo único que yo soy Yo en lleva ¡Suscríbete al canal!